Oye, Enred. Manuel es un niño delicado. Él no puede andar callejeando por todas las calles de Santiago como te gusta a ti. No le ponga color, señora, si el niño está contento, mire. No le digas, yo estoy seguro que tú vas a encontrar a ese príncipe. Así como yo acabo de encontrar a mi princesa. A Josefina. Tú tienes que hacer sentir a la otra persona que eres importante para ella. Lo otro que tienes que hacer es enamorar a Cassandra, que es la ambiciosa, tú ya lo sabes. Bueno, pero si queremos llegar a su corazoncito, va a haber que invertir, porque si están interesadas, como dicen, ah, eso va a contar. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Brujas.